El próximo caso nos llega de parte de la vecina Ana Pérez en principio Valencia y ella nos trae un caso muy particular, nos dice que en la última asamblea de copropietarios que se llevó adelante en su edificio, se estableció el cobro de 40 dólares por día y por apartamento alquilado, o sea establecieron que se podían cobrar, entiendo, 40 dólares por día y por apartamento alquilado. Ellos creen que estos son algunos cobros ilegales de propiedad privada, dice que la Junta de Condominio carga a su cuenta una deuda, carga una deuda por el ingreso de propietarios o de otras personas a la propiedad. Entiendo algo así que el condominio está estableciendo como un cobro adicional para aquellos propietarios que decidan alquilar sus inmuebles. Entonces, si yo alquilo un inmueble, tengo que pagarle al condominio 40 dólares por día, por el hecho, como una suerte de sanción, porque un propietario decide poner su inmueble, darle su inmueble en arrendamiento. Entonces, ella quiere saber si esto es legal y a qué instancia puede ella acudir para que esto no sea. Bueno, mire, si eso se estableció en una asamblea de copropietarios, esta asamblea de copropietarios puede pedirse la impugnación y la nulidad porque se están tomando acuerdos sobre asuntos que no son legales. O sea, los acuerdos tomados en esa asamblea se han hecho en contravención, lo que dice la ley. Bajo ninguna circunstancia, un condominio puede cobrar un porcentaje, un alquiler, a aquel propietario que decide alquilar su inmueble. Justamente el derecho de propiedad le concede a una persona el derecho de usar, gozar y disfrutar su inmueble de manera, dentro de los límites de la ley y la ley no establece ningún tipo de tasa ni sanción o ningún tipo de recargo para que una junta de condominio cobre un porcentaje por el vecino que alquile. Entonces, lo que debe hacerse en este caso es solicitar la nulidad de ese acuerdo. ¿Cómo se hace esa nulidad? Usted solicita la copia de esa asamblea de copropietarios. Si usted estuvo presente, usted tiene 30 días para pedir la nulidad y 30 días que se agotan el próximo 9 de agosto. Y si usted no tuvo presente, pues esos 30 días correrán a partir de la fecha que usted haya tenido conocimiento o el administrador haya notificado las decisiones tomadas en ese día. Entonces, debe hacerlo y además ese sería un pago totalmente ilegal, totalmente absurdo, que usted debe combatir a través de la nulidad. Porque si usted no lo hace, pareciera, bueno, si no lo hace por esta vía expedita bajo el procedimiento breve que la ley le prevé, le va a resultar hacerlo por la vía del juicio ordinario porque lo que es nulo es nulo y hay que pedir su nulidad. O sea, si hayan pasado los 30 días que le confiere la ley para impugnar la nulidad de ese acuerdo, usted va a tener la posibilidad de exponer a usted un tribunal bajo un procedimiento ya largo. ¿Por qué esa disposición es nula? Porque le está imponiendo a usted una sanción, un pago, una multa o un recargo que no está previsto en la ley. Eso es lo que le podemos indicar. Y si no, pues compartir con sus vecinos, los de la Junta de Condominio, este audio para que se genere una nueva reunión y que la misma comunidad pueda revocar una decisión tomada. No nos dice con qué porcentaje fue tomada esta decisión, si asistieron todos los propietarios, no tenemos información si fue convocada legalmente, si esta sanción la pone la Junta de Condominio. Fue aprobada en asamblea, no tenemos esa información. Lo que sí le podemos decir, independientemente de la información que nos falte, es que bajo ningún concepto otra persona adicional al propietario puede establecer cuotas adicionales por alquiler. O sea, no puede haber un negocio por encima del que haga el propietario con su inquilino. Yo entiendo que en algunos casos, algunos condominios residenciales han tomado, en algunos condominios residenciales, los propietarios han tomado la decisión de alquilarlo, bien por días y por temporadas, bajo la figura de esta plataforma que se llama Airbnb y otras figuras que comparten este tipo de alquiler. Pero esto en Venezuela no está legislado. O sea, nada de esta información tiene una regulación prevista, precisa. Y si no tiene una regulación precisa y prevista, mal pudiera la Junta de Condominio establecer condiciones que no están previstas en la ley. Esto no está previsto en la ley. Esto es ilegal porque comprendería una limitación al propietario de disponer de su inmueble. Y sometiéndose al pago de un porcentaje de una penalización de una multa. No sé cuál es el nombre de lo que le dirían porque no tenemos el acta de condominio por hacer uso del derecho de propiedad. Entonces, esa es la alternativa que le queremos compartir. Si no logra que la comunidad de copropietarios pueda revertir esta medida a través de una nueva asamblea donde se trate bien este tema, pues usted estaría en la obligación de pedir la nulidad a él mismo porque es simplemente ilegal. Así que de esta manera le respondemos a la señora Ana Pérez, que nos escribe desde Valencia al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com. ¡Gracias!